hola a todas y a todos yo soy encarni y este es mi canal hablando de magia con encarni el eje hoy os traigo peticiones de sanación y curación yo siempre digo y es cierto que hay que acudir primero a la medicina tradicional pero nunca nos viene mal una ayudita entonces primero antes que nada es acudir siempre al médico pero si hacemos algo más aparte para fortalecer la ayuda pues mucho mejor cuanto más azúcar más dulce entonces este ritual lo vamos a realizar cuando necesitemos pedir por nuestra salud o por la salud de otra persona ya sabemos que en la vida hay muchas cosas importantes el dinero el trabajo el amor pero qué es eso si no tenemos salud así que cuando nos pueda faltar salud a nosotros oa cualquier persona que queramos ayudar como un ser querido un amigo cualquier persona que nos pida ayuda vamos a hacerlo vale es un ritual que yo lo he utilizado y por la experiencia propia os puedo decir que funciona de verdad funciona ahora eso sí es imprescindible es imprescindible ponerle la fe y hacerlo con fuerza con garra así que vamos a ver en primer lugar vamos a necesitar apuntar tomar notas una estampa de fraile o polo un cono o incienso de varilla de olor vainilla este se utiliza para la salud la felicidad y la alegría un velón de dos colores azul celeste en la parte de abajo y blanco en la parte de la mecha la parte de arriba montaremos un pequeño altar casero en un lugar tranquilo donde nadie nos vaya a molestar una superficie plana cubierta con un mantelito blanco pondremos el velón sobre un plato hondo de barro si el velón no lleva funda que sabéis que a veces viene con una funda de plástico yo os aconsejo que cojáis un plato de estos de cerámica que son hondos y lo forréis con papel al bal porque luego el velón se va a deshacer y si queda encima del papel luego es más fácil de deshaceros de los restos entonces lo vais a poner el velón sobre un plato hondo de barro forrado de papel al bal papel de aluminio vamos a ver y este lo vamos a poner sobre el altar la estampa o imagen del santo la vamos a colocar a la derecha del velón encenderemos el incienso poniéndolo a la izquierda del velón durante dos minutos nos vamos a concentrar en la petición especial que queremos hacer a continuación encenderemos el velón todo con cerillas de madera siempre nos vamos a concentrar en su llama durante unos instantes tomaremos la estampa en nuestras manos y uniremos las palmas en posición de orar ahora rezaremos la siguiente oración o dios que dijiste el que se humilla será ensalzado vuelve los ojos de tu misericordia a las virtudes que practicó el beato leopoldo de alpandeire y haz que también nosotros vivamos humildes y puros en tu santo servicio dígnate concedernos por su intersección la gracia que te pedimos si es de tu divino agrado así sea realizaremos nuestra petición de curación con humildad y rezaremos tres padres nuestros dejaremos arder el velón hasta que se consuma totalmente nunca debemos apagarlo nosotros los restos del velón los vamos a enterrar en una maceta con flores o en el campo la estampa la situaremos en un lugar importante de nuestra casa y cada día hasta que se cumpla nuestra petición rezaremos todos los días a la misma hora la oración y tres padres nuestros si la petición la hacemos para sanar a otra persona deberemos tener una foto suya con su nombre y apellidos escritos en ella y la situaremos en el altar al empezar el ritual después pondremos la estampa del santo en nuestra mesita de noche y la tendremos siempre cercana a nosotros bueno como se ha dicho primero siempre es acudir al médico pero pedir ayuda a altas esferas pues decirlo de alguna manera siempre refuerza vale ya os digo que yo lo he utilizado y a mí me ha funcionado así que compartirlo para las personas que lo puedan necesitar amigos compañeros de trabajo familiares les podéis ayudar compartiéndoles esta petición de sanación y curación si os ha gustado por favor darle a la manita hacia arriba de me gusta suscribiros y darle a la campana y así recibiréis vosotros y vosotras cuando yo suba algún ritual nuevo los primeros vale os deseo muchísima muchísima suerte os mando un gran abrazo y os espero en la próxima